¿Estás listo para el regreso a las clases presenciales? La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que el 72% de las 4.000 escuelas en la Ciudad de México están listas para reabrir sus puertas. Las aulas están acondicionadas y sanitizadas para el regreso seguro de los alumnos. Pero antes de que prepares el cubrebocas, la careta y el gel antibacterial, es importante que sepas que las autoridades señalaron que el regreso a las clases presenciales es opcional. ¡Gracias!